Santiago y Juan se ve que eran de armas tomar. No sé si recordáis aquí el pasaje donde su madre, la mujer de Cebedeo, se acerca a Jesús y le dice Quiero pedirte algo, haz que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Jesús les dice, ¿podéis beber el cáliz que debe beber? Dicen, podemos. Dice, mi cáliz lo beberéis, pero estar a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí el concederlo, sino a mi Padre que está en el cielo. Hoy vemos otro pasaje donde aparecen los dos, a los que Jesús llamó los hijos del trueno, los boanerges. Y es una escena, realmente es bastante graciosa. Porque Jesús se ha puesto ya en camino hacia Jerusalén, porque se han completado los días en que ha de ser llevado al cielo. Jesús está encaminando a su pasión, a abrazar la cruz, a dejarse azotar, a dejarse escupir, a dejarse acusar injustamente, a cargar la cruz hacia el monte, a dejarse matar. Y entonces, en este momento, los samaritanos, que no quieren tener nada que ver con los judíos, no acogen a Jesús. Y Santiago y Juan hacen esta magnífica pregunta. Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? ¿Quieres que les parta un rayo? Yo creo que Santiago y Juan, mejor dicho, creo que todos tenemos algo de Santiago y Juan dentro de nosotros. Muchas veces, algunos lo expresan más, otros lo expresan menos, pero como se suele decir, tenemos un pronto muy enseguida. Cuando percibimos la injusticia, cuando alguien nos pisa el callo, cuando sentimos que no nos han tratado como merecemos, cuando las cosas nos salen como esperamos, cuando nos frustramos, cuando no entendemos por qué Dios permite ciertos acontecimientos, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien no nos tiene en cuenta, cuando nos dejan de lado, cuando nos deben algo, cuando nos adelantan en la carretera, cuando se cambian de carril sin ponerle intermitente, cuando el árbitro no pita la falta que toca, cuando un familiar se olvida de llamarme o de felicitarme el cumpleaños, cuando alguien no me saluda por la calle, cuando lo que sea, nos nace esto del corazón. Nos nace esto muchas veces, nos nace la ira, la revancha, un sentimiento fuerte de injusticia. Él se volvió y los regañó. Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mirad, cada situación de nuestra vida donde experimentamos la humillación, todas, sin dejar ninguna, es una oportunidad para parecernos más a Jesucristo. En cada humillación que sufrimos, sea del tipo que sea, sea por nuestras limitaciones personales, por un pecado propio nuestro, porque en el trabajo todos me reconocen y mi mujer no sabe lo gran marido que soy. y solo ve mis defectos o mis hijos no me tienen en cuenta, no sé. En cualquier humillación que experimentamos en la vida, en cualquier cosa que no sale como lo esperábamos, Dios está detrás queriendo encontrarse con nosotros. Es una oportunidad de reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra limitación, nuestra impotencia, nuestra fragilidad. Y es una gran oportunidad para dejar que Dios nos vaya modelando y nos vaya haciendo humildes, nos vaya haciendo pequeños. El curso pasado, en el tiempo de cuaresma, vivimos de viernes en viernes unos ejercicios espirituales acompañados del libro El arte de recomenzar. Y, creo que era el sexto día, el autor, Fabio Rosini, hablaba del don de las humillaciones. Y decía, hay dos tipos de humillaciones que solemos sufrir en nuestra vida. Uno, las que merecemos como consecuencia de nuestra falta de amor, de nuestros pecados, o de nuestra chulería, o de haber querido abarcar más de lo que podíamos, o de que realmente no hemos hecho lo que debíamos, etcétera, etcétera. Dice, y otras que pueden ser injustas como consecuencia de los pecados de los demás. Y decía, mira, cuando una humillación es justa, porque realmente ha sido la última consecuencia de algo que habíamos hecho, qué mejor que aceptarla como una penitencia, como una reparación, y como una forma de crecer, y reconocer nuestro error delante del Señor, pedir perdón, dejarnos abrazar por Él, y recomenzar. Y dice, y cuando una humillación es injusta, dice, lo primero que hay que hacer es pararse. Y me decía mucha gracia esto, porque decía, y después, dice, pararnos, analizarla, y cerciorarnos bien de que sea injusta. Porque muy probablemente, si rascamos un poquito, no lo sea. Lo segundo es aprovecharla. ¿Quién es el que más humillaciones injustas ha sufrido? Todas las que ha sufrido Cristo. Y decir, pues Señor, si tú has recibido todas estas humillaciones injustas, te puedo aprovechar esto como una oportunidad de amar en la injusticia, de amar al que no se lo merece. Y cuando explicaba todo, lo último decía, bueno, y seguramente, con el paso de los meses o de los años, te darás cuenta de que esa humillación también era justa. Así que, lo que pasa es que no estabas preparado para darte cuenta. Mirad, nosotros nos pasamos la vida escalando, intentando subir al cielo, como aquellos que construyeron la torre de Babel para ser como Dios. Es la tentación, desde el inicio, de la creación. Seréis como dioses. Seréis como dioses, es lo que le dice la serpiente a Eva. Y el Señor nos está diciendo, no será más fácil que reconozcas, primero, que tú no te has dado la vida a ti mismo. Segundo, que no tienes el poder de mantenerte en la vida eternamente. Hoy venís dos familias que lo habéis vivido muy recientemente, en esta semana en vuestra casa. Pensar en la muerte siempre nos resitúa, nos reubica. No será más fácil hacernos pequeños. mira, cuando pensamos las cosas desde la muerte, cuando pensamos nuestra vida, relativizamos muchas cosas, que no son importantes. Cuando lo único que queremos es escalar, ser alguien, demostrar que tenemos la razón, a cada cosita que nos pase o que nos hagan, le sacamos una punta tremenda. tremenda. Oye, pues el comentario que ha dicho esta no será porque en el fondo ¿qué habrá querido decir? Pasa esto, ¿eh? Oye, y este emoticono que ha puesto en el WhatsApp, ¿qué significará? ¿Será porque ha interpretado que yo quería decir que y entonces ha puesto esto para que yo lo viera y ¿cómo se le ocurre decirme que no puede venir a comer cuando la había invitado? Menudo desprecio. Seguro que a otros les dice que sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Os invito en esta tarde a que pensemos en nuestra vida, qué situaciones como la que Jesús y sus discípulos hemos visto hoy en el Evangelio que vivieron también vivimos nosotros. ¿Qué desprecios? ¿Qué humillaciones? ¿Qué desplantes? ¿Reales? ¿Con qué personas concretas? Primero que pensemos eso. Segundo, que le pediamos al Señor Luz para ver cuál es la reacción de nuestro corazón y el pozo que deja después. Si ha dejado rencor, si sigue habiendo ira, si hay deseo de venganza, de revancha, de que les parta un rayo. En el fondo vamos de buenos, pero hay gente que si pudiéramos suprimirla, si pudiéramos hacer como el ordenador, seleccionarla y darle a suprimir, si fuera tan fácil lo haríamos. No sé si todos, pero casi todos los que estamos aquí hay alguien en el mundo que diríamos, oye, delete, fuera. Y el mundo sería, respiraríamos, eso pensamos. No lo creamos, todos los que existimos es porque Dios ha pensado que era mejor si estábamos que si no estábamos. Piensa. ¿Hacia quién te nacen estos sentimientos? ¿Qué situaciones te provocan esto? Lo mejor es con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con una persona que te hizo daño en el pasado, con un hermano, con un hijo, no lo sé. Y lo tercero, viendo la reacción de los discípulos de Santiago y Juan y viendo la reacción de Jesús, dile al Señor, míralo en la cruz clavado sin poder defenderse y dile, Señor Jesús, dame un corazón manso y humilde como el tuyo. Para completar esto, os invito a quien quiera buscarlo a que en esta noche podéis releer el Evangelio y podéis rezar la letanía de la humildad del Cardenal Mary del Val. Pienso que puede ser una gran ayuda para que el Señor vaya purificando nuestro corazón de estos ímpetus que muchas veces justificamos diciendo Jesús también cogió un látigo en el templo. Cuando alguien nos corrige, oye, estate un poco tranquilo, Jesús también cogió un látigo en el templo. Que el Señor nos vaya haciendo un corazón manso y humilde como el suyo porque Él ha dicho venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Tu descanso no está en que cambie en todas las circunstancias, en que todos reconozcan lo bueno, lo santo, lo importante, lo generoso, lo todo que eres. No. Tu descanso está en poder recibir como un don un corazón manso y humilde como el de Cristo. Que así sea.